Vamos juntos pa'lante, siempre juntos en adelante Vamos juntos pa'lante, siempre juntos en adelante Somos la rima, somos hermanos, colores, muchos Vamos juntos pa'lante, siempre juntos en adelante Vamos juntos pa'lante, siempre juntos en adelante Somos la rima, somos hermanos, colores, muchos Yo me levanto Vamos juntos pa'lante, siempre juntos en adelante 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!